¡Oh, montar en tren! ¡Qué sensación tan liberadora y qué bonito medio de transporte! De hecho, debe de ser el mejor, porque por algo es el medio de transporte más utilizado del mundo. ¿Será que... porque tal vez es el menos contaminante, o incluso porque es el más puntual? Sea cual sea, a través de él siempre disfrutamos de los mejores paisajes. Y para la aventura de hoy, vamos a montarnos en el épico tren nocturno, con el que saldremos desde Bangkok para visitar el norte de Tailandia. Iremos a la mismísima Chiang Mai, con el fin de conocer elefantes en libertad. ¿Os montáis a la aventura? ¡Pipip! ¡Pasajeros al tren! Queridos, nos encontramos en la estación de trenes Walaongkong de Bangkok. Vamos a coger este pedazo de tren, iremos a Chiang Mai a conocer elefantes por tren, que si no lo sabéis, ese es mi sueño y eso es lo que quiero hacer cuando pise Chiang Mai. El tren va a salir a las 7 y 35, todavía son las 7 y 25 y vamos a dormir aquí. Esta estación es súper grande, nos encontramos en la darsena número 6, hay aproximadamente 10-11 darsenas y aquí estamos, a punto de montarnos a empezar esta aventura tan magnífica. Estoy muy emocionada chicos, llevo sin poder dormir desde que pise Tailandia porque necesito ver elefantes, necesito llegar y perderme en la jungla, perderme con los locales, conocer a gente maravillosa y abrazar a elefantes. ¡Que empiece la aventura! Para comprar los billetes de este tren tenéis dos opciones, una de ellas es obviamente internet, que es la más rápida y la más fácil, pero la menos fiable, dependiendo de la página en la que entres, claro. Y la segunda opción es ir hasta la estación de trenes por la mañana para aseguraros de los horarios y de las salidas de cada tren. Así es como lo hemos hecho viaje a ello. Este es el tren desde dentro, como podéis ver hay espacio suficiente para poder dormir y descansar. Estas son las literas, esto se convierte en litera y aquí se puede descansar toda una noche y no se puede sentar al parecer. ¿Qué vas a la banca? ¡Viajeros al tren! ¡Bienvenidos a bordo! ¿De dónde sois? De Salamanca. ¿Madrileños? A Madrid, ante todo. Españoles por el mundo y nunca mejor dicho. De momento vamos a ir sentados y luego subiéramos para descansar. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi ticket es... Ok, ahora os van a pedir el ticket para el viaje. Bueno, aquí sí que no te puedes colar, así que a enseñar esos tickets, que están justo aquí. No pongo la Renfe de Madrid, ¿no? En la Renfe de Madrid te puedes saltar todas las... Bueno, creo que esta no es la primera vez para Iaxia. Es que a la segunda vez que te vas a montar en este trenecito, ¿era justo como este? Justo, igualito, solo que fue hace cinco años y me acuerdo que había enchufes, no sé dónde estaban los enchufes. Cuando lleguen como las 10 o las 11 de la noche van a transformar esto en cama. Van a poner ahí está todo preparado, las cortinas, las sábanas y todo. Y igual cuando ya ponen la cama ya puedo montar los enchufes. Si vas a montaros, traeros una sudadera, una chaqueta porque hace frío, ¿eh? Hace bastante frío. Te puedes congelar hasta las neuronas a ti mismo. Aproximadamente a eso de las nueve y media llegó la azafata para colocar las camas. Nos quitó de los asientos, los retiró todo lo que estorbaba y colocó las mantitas, los cojines con sus sábanas para que pudiéramos ponernos cómodos. Lo cual agradecimos muchísimo porque habíamos pasado un día de no parar con las maletas y las mochilas y nos vino genial poder tumbarnos. Tenemos aquí una almohada bastante limpia. Pero sea como sea más limpia que el hotel de Budapest. Que por cierto, si no habéis visto nuestro vídeo, aquí os lo dejamos arriba. No habíamos pagado 43 euros la noche. Sí. El peor hotel de Budapest. No toda llamanta. ¿Es cómodo? ¡Yay! No se puede usar como manta, como toalla. Como todo. Hostia, es cómodo esto, ¿eh? ¿No te recuerda a esto como a Hotel Cápsula? Hostia, pues sí. Sí, sí, sí. Es como una versión más simple del Hotel Cápsula porque ahí había esas luces que parecían que ibas al espacio. Pero aquí la verdad que sí. Sí, sí. Es igual de cómodo. Creo que el espacio es idéntico. Bueno, el hotel Cápsula era un poco más largo. Pero de ancho está parecido. Y la verdad que hay bastante privacidad. ¿Qué va a hacer así? No hemos llegado todavía. Bueno. Bueno, hemos salido a las 7 y media de la noche de aquí de Bangkok. Y vamos a llegar a Chiang Mai a las 8 y 40 de mañana por la mañana. O sea que son más de 12 horas. Así que nada, más nos vale dormir porque además mañana nos espera un día bastante lleno de aventuras. Yo creo que va a ser fácil descansar aquí. No es como viajar en bus, como normalmente viajas en tren sentado. Simplemente esto es como un hotel, una especie de hotel andante. Con un poco de ruido, muy frío. Parece aquí Siberia, cuando fuera en la calle hay como 30 grados. Vamos a darle. El hecho de haber vivido la experiencia de estar en un hotel Cápsula me ha enseñado más o menos cómo sería estar aquí en este tren. Es igual como ha mencionado ya. Entonces vamos a poder dormir bien esta noche. Igualmente os voy a ir comentando cómo va la experiencia. Estoy deseando llegar ya y tener esa primera toma de contacto con la hungra de Jungle Life. ¿Todo el mundo habla español? Sí, o no me digas que eres español. No, soy mexicano. ¿Mexicano? Están aquí también de vacaciones. Sí, bueno, estamos viajando y haciendo vídeos un poco así para YouTube. ¿Tienes un canal de YouTube? Ah, pásame. ¡Guau! He conseguido un suscriptor nuevo. Tenemos aquí a nuestro amigo mexicano. Jorge, yo esta es como mi quinceava vez que estoy aquí. Oh, casi nada. Casi nada. Vivo en Shanghái. Ah, guay. Entonces me quedo muy cerca para venir. Vengo de visita. O sea, me estoy dos o tres meses. Un saludo para Jorge. Un saludo para Jorge. He entrado al servicio. Es minúsculo. Es un cubículo, literalmente. Estoy metida en un cuadrado ahora mismo. Y este es el grifo. Mirad, qué cosita tan chiquitita. Le das al pedal y sale agua. Aquí el pequeño retrete y las vistas de nuestro baño. El tren va extremadamente despacio. Mirad con qué movimiento estamos yendo. Bastante despacito. Así que, bueno, el tren se está llenando poco a poco de los pasajeros que van de camino hasta Chiang Mai y que esa es la última parada de nuestro destino. Si hay algo que me encanta es lo pulcros e higiénicos que son los asiáticos y es que tenemos esto en común con muchos países islámicos. Esto es una especie de manguera con la que te lavas nada más terminar de hacer tus necesidades. Le das aquí, presionas esta manilla y de aquí sale agua limpia. Y aquí en la salida del servicio tenemos estos lavabos aquí con sus dispensadores de japoncitos. Pues si te quieres lavar las manitas después de usar el baño o después de comer o después de lo que tú quieras. Con esto vamos a ir muy cómodos y vamos a descansar listos para dormir. Todos los viajeros estaban agotados porque en cuestión de menos de una hora todo el mundo cayó KO. Eso sí, las luces no se apagaron en ningún momento de nuestro trayecto. Igualmente al estar dentro de las cortinas le cogimos el gustillo, nos pusimos cómodos y caímos KO. Al menos Yahya, que ha sido el primero en quedarse dormido. A estas horas ya todo el mundo está durmiendo. Son las 11 menos cuarto y ya el tren rebosa en la más absoluta tranquilidad. El silencio es lo único que se escucha. Me imaginaba que iban a apagar las luces pero como podéis ver todo sigue iluminado. Y al parecer se va a quedar así durante toda la noche. Con la emoción del viaje no he podido dormir del tirón. No paraba de despertarme porque tenía miedo de perderme el amanecer. Era algo que quería ver desde la ventana porque sentía que iba a ser espectacular ver el sol desde la jungla. Hemos visto algunos pueblos chiquititos durante el camino, gente trabajar, arrozales, todo un mar de árboles verdes. Era espectacular. Sin duda ha sido un despertar maravilloso. Ya son las 8 de la mañana. Estamos acercándonos cada vez más a Chiang Mai. Y nos reciben estas absolutamente maravillosas pistas de la jungla. La zapata del tren nos está despertando uno a uno para ir quitando las camas desmontables. Y ahora es casi nuestro turno. Así que ahora va a venir la kirchneros. ¡Wake up! ¡Wake up! Esta gente es increíble. Es la mejor. Buenas tardes. 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 que es vegetación, que es otro mundo. No me puedo creer que todo lo que estemos viendo sea esto. Estamos rodeados de vegetación, de selva, la jungla. Es mi primera vez en la jungla, de hecho. Estoy muy emocionada. Está rodeado de árboles. Qué sensación tan divina, la verdad. Estoy deseando llegar. No me puedo creer que vaya a conocer elefantes y que esté a esto de conocerlos. Una vez que agradecimos a todo el equipo por hacernos llegar sanos y a salvo hasta Chiang Mai, nos dispusimos a adentrarnos en la estación de Chiang Mai. Estamos muy emocionados por lo que está por llegar, así que estad atentos a los siguientes vídeos porque os aseguramos que os van a encantar. Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven. Nos vemos en el próximo vlog de Home Heaven. Hasta pronto.